Chavos, bienvenidos a Papuchelot Hola chavos, hoy estamos en el parque de Tomás Garrido y vamos a rentar unos carritos, acompáñenme Pues aquí estamos chavos, en los barros, vean, están muy bonitos, vean, acá en los vendedores Vemos por acá, están muy bonitos, vean chavos, está muy bonito, vean, vean, chavos, con la pista, vean, vean, está muy bonito chavos, vean, vean, está muy bonito chavos, vean, vean, vamos a ver, Vamos allá hasta el final allá, chavos. Vamos, acompáñenme. Vamos a hacer el final. Vamos a hacer el final. Basta atención a los activatoriales, chavos. Vean. Es como si fuera una carretera. Una carretera real, vean. Dice, ceda, ceda el paso, vean. Aquí vamos a regreso, que se me acabaron los 10 minutos, chavos. Vean, chavos, las motos. Esta fue una mamahuisqui que me subí, vean. Vean. Invitamos a todos los niños y papás para que vengan aquí al Parque Educativo Vial, en el Parque Tomás Garrido Canabal, con todas las medidas necesarias por medio de lo que estamos pasando de la pandemia, con sanitizante y con gel antibacterial. Los invitamos. Hola, chavos, gracias a mi amigo Eduardo, que me hizo esa intro. Muchos abrazos, mi amigo Eduardo. Y les dejo sus redes, así en la descripción. ¡Vayan a seguirlo todo! Vean, chavos, estamos en un laberinto, vean. Vean. Vengan para acá, el Parque Tomás Garrido, vean. Vean. Son puras vueltas, para que allá vengan con sus amigos a jugar a las escondidas. Primos, hermanos, amigos. Vengan con ellos a jugar a las escondidas acá. Está muy bonito. Vean, hasta acá hay gatos, vean. Vengan, está muy bonito, vean. Vean todo. Aquí estamos, chavos, en esa laguna. Está muy bonito. Y ahorita les voy a hacer unas tomas épicas. Vean, mira, mira, mira. Acá tienen un vistaje chido, vean. Pueden ver bien bonito la laguna. Pero está muy cansado, chavos. Pero nada imposible, dice mi combo Alfredo. De regreso, chavos. Chavos, esos animales que acaban de ver en la otra toma, esos hay muchos aquí, aparecen. Chavos, ya se me hizo de noche. Y gracias a mi amigo Eduardo. Y lo dejo con papucha.